Un saludo para Rubi, la queremos mucho, fídese, de aquí de El Salvador. Es uno de los videos que la dio a conocer en todo El Salvador, y por qué no decirlo, fuera de nuestras fronteras. Su nombre es Rocío Argueta, tiene 21 años de edad y en los últimos días ha sido tendencia por el trabajo que realiza. Bueno, aprendí a los 13 años a manejar, y todo fue gracias a mis padres y a mis hermanos, ya que ellos me enseñaron a manejar, tuvieron la paciencia de enseñarme a manejar. Claro, no nos quedaríamos solo con lo que vimos en redes sociales, viajamos hasta Morazán para conocerla, y vaya que su historia nos dejó admirados. Maneja este autobús, es de la Ruta 328, que hace su recorrido desde San Francisco Gotera hasta Sociedad. Rocío es una joven temerosa del Todopoderoso, nació en un hogar cristiano evangélico, se congrega todos los días, y dice que desde pequeña soñó servirle a las personas manejando un autobús. La vida le dio la oportunidad y la aprovecha de la mejor manera. Pues me siento bien, la verdad, servirle a toda la comunidad, ya de Gotera como sociedad, servirle un transporte público, y quiero que ellos se sientan seguros también. A diario hace entre tres y cuatro viajes, los usuarios la conocen a la perfección, y ven en ella un ejemplo a seguir. Dicen que viajar con la hermana Rocío es agradable, respeta a los pasajeros, les da el tiempo suficiente para subir y bajar. En sí, conduce de manera responsable. La admiro porque es una persona muy amable. Está bien el trabajo, está haciendo muy bien. Los alegrados por ahí, es muy amable y todo. Es humilde ella, se comporta bien. Y lo mejor, pues, que ella tiene, es amable, pues. Es de pocas palabras, pero ha logrado ganarse el respeto y admiración de todos. Para ella, no existen obstáculos en este rubro. También ha sido cobradora, y de igual manera, hace su trabajo con gran dedicación, manteniendo lo inculcado por sus papás. Ha sido un poco desde pequeña, que mis padres me han enseñado a respetar a la gente, me han enseñado buenos valores. Y también la iglesia donde me congrego, nos enseñan eso también, a respetar a los demás. Y ahí va, manejando como todos los días, ganándose la vida honradamente, demostrándole a la sociedad que estas unidades también pueden ser operadas por mujeres. Mi futuro lo dejo en las manos de Dios, sí. Rocío es todo un ejemplo, y claro, tiene metas que cumplir. Por eso trabaja, y lo hace dejando huella, dejando un gran ejemplo de superación.